Muy buenos días amigos de Unirradio Informa, sean bienvenidos a este hermoso día a una plática que vamos a tener con la maestra Verónica Velázquez Lizárraga, ella es una especialista en idioma inglés y francés. ¿Cómo está? Muy buenos días maestra. Hola ¿Qué tal Daniel? Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, la estamos invitando el día de hoy porque nos tiene una información para todas las personas que querramos iniciar lo que viene siendo el bello camino de aprender un nuevo idioma, una metodología fascinante, pero antes de empezar con el tema tal cual quiero hacerle saber quién es la maestra Verónica. La maestra Verónica es egresada, tiene una licenciatura en administración de empresas por la Universidad de Guadalajara. Obviamente también le gusta la parte de aprender idiomas y estudió, tuvo la fortuna de estudiar en la Universidad de Cambridge en London, o en Londres, por así decirlo, también la Harvard University, estudió también en la Universidad Francesa de Sorborna, si no me equivoco, y la pronunciación no me lo impide. Y obviamente ha tenido más de 20 años en lo que viene siendo la metodología que ha desarrollado sobre el uso, más que nada, lo que viene siendo las raíces del idioma para poder desarrollarla como tal y darnos el beneficio de aprender un nuevo lenguaje con la facilidad del mundo. Muy buenos días, maestra. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Bueno, básicamente ahorita que acabas de mencionar la parte de las bases, no importa que vivamos en un país de habla inglesa o en una frontera, si desconocemos el origen del lenguaje, será muy difícil aprenderlo y tus sueños serán inalcanzables. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde te vas a sujetar para poder salir adelante cuando te venga una palabra nueva, cuando te venga un discurso nuevo, no vas a tener los puntos de referencia en los que tú te vas a sostener para poderte desenvolver en el idioma. Indudablemente, tu economía se verá afectada entre los campos académicos y todo lo que conlleva el no saber el idioma inglés. Es parte fundamental, como dice realmente nosotros en la cuestión de la frontera. Cosa curiosa que además voy a mencionar, usted radica en la ciudad de Guadalajara y tiene esta facilidad gracias a la tecnología y algo muy importante que nos va a platicar en su respectivo momento es el uso que le da en la enseñanza, toda la tecnología que ha incorporado sobre lo que viene siendo su metodología y su curso en particular. Pero, como lo menciona nosotros en la cuestión de frontera, es más que necesario realmente si queremos una, digamos, mejor calidad de vida profesionalmente hablando, pues el idioma inglés es algo que no podemos hacer a un lado, ¿no? Y si queremos profundizar y ser políglotas, pues también aprovecha la parte del francés. Ahorita me mencionó algo que hasta cierto punto abre la puerta para lo que viene siendo la entrevista, es conocer la esencia del lenguaje. Nosotros realmente cómo podemos aprender el idioma inglés, basándonos en particular en inglés, con usted y su metodología. Son tres módulos en el programa de estudio que son muy claros y son muy precisos. Eso es muy importante saber. Cuando nosotros vayamos a comprar algo, independientemente si es inglés u otro producto o servicio, debemos saber qué es lo que vamos a obtener a cambio y que sea muy claro el objetivo. Sobre todo en el idioma inglés o en las clases, en las materias, se suele perder el objetivo ¿por qué? Porque no, porque no está claro. Y como no se palpa, entonces es muy fácil perdernos en el caos. Ahora, en el primer módulo de los tres módulos que tenemos en el programa de estudio, se aprende a pronunciar y a leer a profundidad ¿con qué? Con el alfabeto fonético internacional. ¿Y qué es esto? Es la herramienta académica profesional más importante para saber leer, para saber pronunciar adecuadamente y a sensibilizar la parte auditiva. Es decir, así como se escribe la música, se escriben los sonidos de cada idioma. Entonces, esos son tus puntos de referencia. Hay reglas, hay un porqué y cuándo la aplicación de los sonidos. No nada más es aprendértelo porque así se dice y así lo vas a decir. Y cuando te vienen las palabras nuevas, por un lado, y por otro lado, los pronunciamos mal. Decimos unas cosas por otras, unas cosas que no existen, o definitivamente no nos damos a entender. Por eso es importante aprender desde las raíces con el alfabeto fonético internacional. Muy bien. Algo que es hasta cierto punto entendible. Ahorita lo mencionamos al inicio de esta plática, esta charla, que realmente nosotros por la cuestión de la frontera, pues es una necesidad inminente el poder desarrollar esta habilidad como un segundo idioma que realmente nos puede abrir las puertas hacia lo que viene siendo una mejor vida, ¿no? Pero realmente ya una pregunta adicional y particular sobre este punto. ¿Qué es lo que predomina hoy en día en las personas cuando desean aprender el idioma inglés? ¿Por qué razón sería? ¿Cuál es la necesidad que ellos tienen que cubrir para que realmente podamos decir, quiero aprender el idioma? Bueno, la mayoría de los estudiantes llegan con las alas rotas sin esperanza alguna. Suelen decir que el inglés no es para mí, no se me da, he hecho tantos intentos, he ido aquí, he ido a miles de escuelas. Por más empeño que le ponga al respecto, el resultado no es satisfactorio. Ahora, la metodología no es, pueden ser por varios factores, la metodología que están estudiando puede ser que carezca de fundamentos y los objetivos generalmente no son claros. Cuando nos dicen que vamos a llegar a un nivel básico, la realidad es que es muy ambigua la respuesta. Entonces, aquí tenemos los objetivos muy claros. En el primer módulo, nosotros estudiamos la pronunciación a nivel básico, medio y avanzado. Gracias a los tres que estudiamos, los tres niveles básico, medio y avanzado, logramos la primera victoria que es la de leer cualquier texto de cualquier materia, no importa si es de dentistas, licenciados, migración, custodias, física cuántica, inglés general. ¿Por qué, Daniel? Porque las reglas aplican para todos los campos. Por ejemplo, en español, si estamos estudiando mame, me, aplica para medicina, para lenguaje en general. Por ejemplo, me, medicina, medicamento, médico, del, estamos hablando de ciencia. Pero si digo mamá, mermelada, lenguaje en general, como esté escrito, es como yo voy a pronunciar en español y como esté escrito en el idioma inglés, es así como yo lo voy a pronunciar. Hay reglas. Lo que pasa es que las reglas no nos suelen, no nos las suelen impartir y bueno, pues nos ha tomado más de 20 años indagar sobre todo en las reglas, en las bases del lenguaje. Que tener un buen guía, porque no nada más es saber las reglas, ¿no? Exactamente, eso es que como lo menciona, muchas veces tenemos esa, vamos a decir, falsa costumbre, ¿no? Idea de que realmente el idioma inglés es muy sencillo, ¿no? A comparación de otros idiomas. Obviamente lo entendemos que habernos mucho más complejos que otros, pero para nosotros en una lengua como el español, el castellano, pues realmente no hay mucha forma de que podamos equivocarnos nosotros, siendo habloparlantes, que es bueno, el español lo lees y lo pronuncias tal cual como está escrito. Pero en el idioma inglés es muy sabido que realmente una palabra no significa muchas veces en la pronunciación lo mismo y eso puede complicar lo que venciendo el aprendizaje para todos aquellos que están incursionando en este bello idioma. Justo eso que tú estás mencionando, justo eso es lo que enseñamos aquí. Y para haber llegado a la médula, a la esencia del conocimiento, nos hemos demorado más de 20 años en la investigación científica. La enseñanza es científica, es académica, porque es comprobable. Todo está en los diccionarios. Los diccionarios, Daniel, no se suelen saber interpretar. La verdad, nada más vemos la palabra y el significado. Sin embargo, en el diccionario está todo. Por eso, hago arduo hincapié en que esta metodología no ha sido inventada. Se le ha dado un orden. Y el orden, cuando no está, está bien acomodada las cosas y el por qué, entonces hay un caos. Y por suscitar un ejemplo de lo que estás diciendo, que el español se escribe y se pronuncia como está escrito. El inglés cambia. Independientemente de que esté escrito de una forma y se pronuncie de otra, las reglas existen. Por ejemplo, la OA tiene sonido, es un diptongo, O, FOMA. Pero si digo OU, SUP, es SOPA. OU tiene varias variantes. Todas las variantes las vemos aquí de una manera ordenada. Digo, suena más que maravilloso, ¿no? Poder tener la idea previo a iniciar lo que sería un curso de saber que realmente, en este caso ustedes, en la metodología, pues tuvieron el tiempo, paciencia y amor, porque literalmente lo puedo decir así, es un amor hacia el lenguaje y obviamente que se pueda transmitir de una forma en la cual nosotros que queramos estudiarlo, pues lo podamos conceptualizar y lo podamos entender de esa manera, que me imagino que es como una persona que nace en Estados Unidos, se, digamos, desarrolla de una forma natural dentro del lenguaje, tal vez sin tener la noción de que, oye, es que existen reglas, pero para él siempre ha sido una forma natural que realmente las reglas pasan desapercibidas, mientras que para nosotros se vuelve un poquito más complejo el poder racionalizar la idea de que todo tiene un sonido basándose en algo que pasó en el momento pasado. Obviamente, quiero que me hablo un poquito al respecto de lo que viene siendo su experiencia, tanto en Francia, tanto en Estados Unidos, sobre cómo fue que llegó a lo que viene siendo esta metodología. Ok, llegamos al punto, una, porque yo estaba muy desesperada por saber el inglés y por más que estudiaba y ser disciplinado, no lograba el objetivo. Ahora, tuve la gran oportunidad de estudiar en la Sorbona de París, en el francés, estudiamos con el alfabeto fonético francés. Cuando yo veo el alfabeto que existe, entonces me percato y me pregunto si existiese también en inglés, dije yo, y claro que sí, existe en todos los idiomas. Sin embargo, me di a la tarea de investigar quién enseñaba con el alfabeto fonético inglés y, oh sorpresa, no te lo enseñan. Por eso nos hemos demorado más de 20 años en la investigación y de darle el orden a ese caos. Ahora, después de haber estudiado en la Universidad de la Sorbona de París, tuve la gran fortuna de haber estudiado con las maestras las autoras de los libros. Es decir, son las gurús de la enseñanza de la lingüística. Es cuando yo me percato de las raíces del lenguaje. Y en base a esa formación y a ese gran regalo que tuve en Francia, me doy a la tarea de investigar el inglés. Básicamente. Todo un reto. Exacto. Por desarrollar tal cual el lenguaje fonético o el vocabulario fonético es algo que como decíamos ahorita, ¿no? Una persona que nace en determinado lugar lo aprende por añadidura porque simplemente así es como se dan las cosas. Pero para nosotros, y como lo mencionas, sí, en Francia sí existía como tal, pero en otros idiomas tal vez no. Que va a existir, obviamente, pero no está documentado, no se hace utilizable en lo que viene siendo una metodología de enseñanza. Un punto muy importante acabas de tocar, por ejemplo, es la información está por doquier, está en internet, está aquí, pero ordenadamente no está. Por eso, después de haber tocado la Universidad de la Sorbonne de Paris, tomo mis maletas y me voy a Harvard University. Dije yo, yo, vamos viendo, pues, si estas son las grandes escuelas las que te enseñan tremendo conocimiento, entonces parto a Harvard. Allí aprendí otras cosas, sin embargo, el alfabeto no lo, no lo estaban impartiendo. Entonces, tomo mis maletas nuevamente y me voy a Inglaterra buscando este tipo de metodología, o sea, como el francés, pero en inglés. Entonces, me recorrí media isla buscando y recabando, recogiendo el conocimiento a pedazos. Ahora, cabe señalar que nos hemos especializado por la gran necesidad que había en mi ser. Nos hemos especializado en la materia para combatir ese mal, pues, nos hemos facultado por la misma necesidad de la manera para que sea aprendido de una manera profesional. Todo está en los diccionarios. Es de manera académica. Si yo me pierdo o no está la maestra, yo ya voy a, el alumno va a saber en dónde acudir. Ya no se va a perder. Ya será capaz de leer cualquier discurso de cualquier área en el primer módulo. Porque empiezan a aprender las cosas, a saber el por qué y cómo es su aplicación. Eso es muy importante. Además, estudiamos desde los cimientos, desde las raíces. Es decir, por ejemplo, este árbol tuvo que haber tenido una semilla y empezó a crecer primero hacia dónde? Hacia abajo. Es como aprendemos nosotros también esta metodología. Hacia abajo para poder alcanzar este follaje o la fluidez que tanto anhelamos. No es solo pagar quiero que quiero fluir rápidamente y por solo pagar quiero este follaje. Tengo que trabajar hacia abajo. Un lenguaje se sustenta desde sus raíces lingüísticas, sus bases. Eso no se palpa. Sin embargo, cuenta con la misma naturaleza, lo que brinda el resultado. Ok, bueno. Antes de seguir con la charla, voy a aprovechar para darle la información de contacto de la maestra, porque hemos hablado muchas cosas muy bonitas, muy agradables. Pero si se preguntan cómo puedo contactarlos, aquí tengo la información. La maestra obviamente radica en Guadalajara, pero eso no limita las habilidades que tiene para poder transmitir y enseñar lo que viene siendo el idioma inglés, así como el idioma francés. Y tiene una página web en la cual ustedes, de hecho, ahorita les vamos a pasar información al respecto. Pueden entrar para ver lo que viene siendo dicha metodología. Obviamente las aulas, el aula de estudio, la tecnología que utiliza. Y esa página es veronicainglesyfrancés.com. Así como lo escuchan, veronicainglesyfrancés.com, sin acento, nada por el estilo. Ahí lo pueden encontrar en su página web. Si quieren mandarle un correo electrónico, porque es muy fan de usar ese tipo de tecnología, es info arroba veronicainglesyfrancés.com. Info arroba veronicainglesyfrancés.com. Si quieres una llamada telefónica, mandarle un WhatsApp. Muy sencillo, la alada es 33. Repito, se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Y el teléfono es 26464671. La alada 33, 26464671. Muchas gracias, Daniel. Ahora, cabe señalar que las personas que van a tomar las clases en línea, la tecnología con la que trabajamos es de primer nivel. Es decir, todo se maneja una pantalla de 60 pulgadas y todo lo que se maneja en la pantalla se transmite en cualquier dispositivo, en iPad, en celular, en computadoras, y pueden palpar la enseñanza que se está impartiendo a larga distancia en sus dispositivos como si estuviesen de manera presencial. Y ahora, también cabe señalar que las clases son en línea y en vivo y son impartidas por mi persona. No se ha delegado esta enseñanza a ninguna escuela ni a ninguna persona. Por eso se garantiza, porque yo estoy al pendiente de que el alumno esté haciendo lo que le corresponda hacer. Y llevo la metodología al paso a paso. Los llevamos, los llevamos de la mano. Y yo me percato como los padres con los hijos, cuando los hijos están, no están haciendo ciertas cosas de sus obligaciones, uno como maestro también se percata del alumno, de cómo está trabajando. Ahora, es importante saber que hay que ver cómo están aprendiendo y cómo lo están haciendo. ¿Para qué? Para llegar al resultado que nosotros tanto anhelamos. Estamos muy acostumbrados hoy en día a estudiar cualquier materia, no estoy hablando nada más del idioma inglés, de una manera muy superficial, como una untadita de conocimiento. Y es de eso me cansé. Por eso se hizo esta metodología y hoy en día podemos ayudar a muchísimas personas. Evidentemente, como el conocimiento no se ve, hay mucho engaño, no solo de la enseñanza, sino de cualquier ámbito. Ahorita, aprovechando, ¿no? Menciono algo muy particular, que si recuerda, un compañero, un amigo muy cercano, cuando le pregunté, le dije que iba a venir la persona a enseñar la parte del inglés y el francés a través del computador o en casa, le hice una, digamos, un pequeño comentario, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Pues fíjate que la maestra garantiza, garantiza, literal, que vas a aprender. Y ahorita también lo vuelvo a decir. Sí, claro. ¿Cómo es que realmente se puede garantizar? O sea, realmente la maestra Verónica Velázquez Lizárraga, ¿le garantiza a cada uno de sus alumnos que efectivamente va a aprender el idioma? Sí, claro que sí. Se garantiza. El alumno, lo único que tiene que hacer es el esfuerzo y su compromiso. Porque la investigación, la ardua investigación que se ha hecho por más de veintitantos años, más de dos décadas, esa labor ya está realizada. Es el conocimiento ordenado es lo más difícil de encontrar. Y vaya que me recorrí media isla británica, Estados Unidos, Estados Unidos, todas las escuelas de México. Les digo, señores, aquí está. Sigamos aquí, sigamos esta línea y pues hasta la fecha no tengo alumnos que estén insatisfechos. El objetivo es muy claro. Se aprende a leer y a pronunciar cualquier área, de cualquier escrito, de cualquier área, porque las reglas aplican para todo. Y como todo está ordenado, entonces se pierde el miedo. Al principio puedes estar así y ya después te relajas y salimos caminando. Es decir, de una manera moderada, pausada, porque la fluidez, este follaje toma más, un poco más de tiempo. Sin embargo, el vivir en frontera, en Estados Unidos, se acelera el proceso. Esto es una, esto es, esto es, esto es genial. Es una gran maravilla estar con el idioma al día a día y ¿qué te puedo decir? Sí, de hecho, por eso la gente que vivimos aquí en Tijuana, pues tenemos muchos, tal vez, la facilidad de que el segundo idioma se nos da por añadidura, porque desde chiquitos veíamos caricaturas, en la escuela llevamos clases de inglés, que tenemos familiares que son del otro lado, o simplemente es tanta nuestra dinámica con Estados Unidos de ir y venir, que realmente el idioma tal cual, pues lo vemos como algo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas personas, no vamos a decir que no es cierto, muchas personas, a pesar de que tenemos esta dinámica, no, 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 no logran realmente comprenderlo, analizarlo, pronunciarlo, o sea, es algo muy difícil. Porque hay un caos y los llevamos al orden, el caos es una perdición, el paso a paso es una alegría, o sea, te vas, te vas formando, por ejemplo, hoy en día las personas están regidas por la prisa, entonces dejan de prestar atención en lo que deben de prestar atención, deben de tomar, si tú ves que en la escuela donde estás estudiando no te está redituando un resultado, entonces algo ahí anda mal. Y se suele perder porque no sabemos la lingüística de los idiomas, entonces caemos a más de lo mismo. Ahora, en nuestra institución, nuestra mayor prisa es hacer las cosas bien desde un inicio. Eso no es lentitud, al contrario, el resultado es abismal. No hemos inventado nada. Le dimos un orden y eso te va a dar la pauta independientemente de en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Y bueno, el inglés no es tan difícil como dicen, como dicen que es, porque después de estudiar ordenadamente, llegas al resultado. Ahora, ¿cómo pretender asimilar un idioma de una manera superficial? No puede ser de una manera superficial. Así lo dices y así lo repites y no es como un repetir por repetir. Algo muy importante, Daniel, todo universo tiene su orden, sus principios y sus leyes. Y un idioma como universo no es la excepción. Y estamos acostumbrados a aprender en lo que ya sabemos, en las típicas clases de inglés aburridas, porque es más de lo mismo. Sin demeritar las otras instituciones. O sea, no va por ahí. O sea, no hay que demeritar porque, sin embargo, una vez que sabemos las raíces, todas las escuelas tienen otro brillo. Algo mencionó hace, bueno, minutos atrás, ¿no? De cómo es que realmente las personas dentro de lo que es su metodología vamos aprendiendo. Y mencionó que existen tres módulos. ¿Cuáles son estos tres módulos? ¿Qué puedo ir aprendiendo en cada uno de ellos? O sea, es muy diferente a la dinámica de ir a una institución, otra institución, ¿no? En la cual me dicen, ok, repeat after me, apréndetelo hasta que lo sepas decir. Y cuando alguien te pregunte, ya sabes que tienes que responder y listo, se acabó el problema. Pero basándonos en la metodología, o en base, perdón, en la metodología que he desarrollado durante más de 20 años y que ha dividido de esta forma en módulos, ¿qué es lo que cada uno de estos módulos me puede aportar durante mi proceso de aprendizaje del idioma? Ok. Para ver a ciencia cierta, los invito cordialmente a ver una clase muestra que se encuentra en nuestro sitio web, que es veronicainglesyfrances.com, donde podemos observar la dinámica de cómo y por qué es que llegamos al resultado. Es importante verlo, el video, ¿por qué? Porque ahí te vas a percatar lo nuevo y lo diferente que es la parte académica. Porque expresarlo a través de este medio es un poco limitado. Explicar lo que es el alfabeto fonético y cómo es que se logra ese aprendizaje. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que aprendemos en cada uno de los tres módulos? En el primero, pronunciación, que vas a aprender a leer y a pronunciar correctamente cualquier escrito en inglés de acuerdo a los parámetros de la Universidad de Cambridge. Es decir, llegamos a los niveles IELTS y TOEFL. ¿Por qué? Porque estudiamos desde el origen, desde las raíces. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué estudio desde las raíces? Bueno, para que seas capaz de exponer cualquier discurso, ya sea de negocios, ya sea de la parte académica, ya sea de ciencia o de arte, y te puedas desenvolver, leer en el primer módulo, en tu trabajo, en las escuelas, en tus viajes, en sí, en cualquier ámbito en donde te encuentres sin temor. Lo puedes practicar y entonces ya puedes hacer un speech. Ahora, llegamos a este punto porque estudiamos los niveles básico, medio y avanzado. ¿Y cómo es eso? ¿Juntamos los tres niveles? El nivel avanzado no es que sea más difícil, simplemente son variantes del lenguaje. Entonces, los vamos embonando de tal forma que los vamos poniendo en el lugar correcto y una vez teniendo todo en su forma y en su fondo, las reglas, como aplican para todos los campos, por eso logramos el objetivo, por eso hasta se firma. Es muy poco común que te firmen los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos que nos suelen vender son muy abiertos, son muy ambiguos. Aquí son muy claros. En el segundo módulo, por ejemplo, que trata que en el primer módulo aún no comprendemos el escrito, sin embargo, trabajamos con dos libros, que es mi primer libro, que es el de pronunciación, donde vemos las reglas, es decir, lo que es la parte de abajo, estudiamos hacia abajo y también estudiamos a la par con el libro de la Universidad de Cambridge. Ese, ese nos da la práctica, es decir, vamos hacia arriba. Y si vivimos en frontera o en Estados Unidos, más práctica es lo ideal. Entonces, en el primer módulo es solo pronunciación. En el segundo, ahora sí comprendemos cualquier escrito de cualquier área, ya sea de negocios, de académico, de ciencia o arte, sin importar en qué campo te encuentres. ¿Por qué? Porque de esta manera, al aprender también desde raíces, las reglas, la técnica, somos capaces de interpretar cualquier documento, de libros, internet, periódicos, etcétera, todo lo que recibas en tu empresa, en los estudios, en la vida cotidiana, entretenimiento, porque también estudiamos la comprensión de cualquier escrito a nivel básico, medio y avanzado al mismo tiempo. No es que vamos a esperar, no nos vamos a esperar medio año para decirte, mire, esto también existe, esto también. Por eso vamos primero hacia abajo, que son las reglas, y luego vamos hacia arriba, lo que es la práctica. Y por último, a tu pregunta de cada uno de los tres módulos, en el tercero, el tercer curso se llama expresión de lectura. ¿Por qué? Porque vamos dejando el escrito, lo que vemos visualmente, para podernos expresar de una manera adecuada, de una manera, de la forma verbal, a un nivel académico, aunado a tu escucha, que será aún más sensible. Y cuando llegan a este nivel, en el tercer módulo, porque los niveles los vemos los tres, de acuerdo al área, ¿no? Sales de una manera caminando, más seguro de ti mismo, y puedes desenvolverte en cualquier área de la misma forma. Estudiamos básico, medio y avanzado, los temas que nos hacen falta de fortalecer, porque es muy amplio el lenguaje, vamos. Suena muy, muy interesante. Y ahorita cuando dijo también que por escrito se garantiza el resultado, en este caso los objetivos de la enseñanza o el aprendizaje del idioma inglés, tanto como francés, pues muchas personas que podrán haber tenido la duda de que, ¿cómo puedes garantizar que realmente va a aprender? Así, señor, un papelito, firma usted, la institución está firmando de que efectivamente los resultados se van a dar. Ahora, el contrato del servicio está abierto al público. Está en el sitio web de verónica, inglés y francés punto com. En la parte de hasta abajo, ahí dice servicios del contrato. Lo pueden leer, está abierto al público, no hay nada oculto. Por si tiene dudas de que si realmente puede llegar a aprenderlo. Ahí está, por escrito, señor. Algo que me gustaría preguntar es, ¿de dónde nace esta necesidad de desarrollar esta metodología? O sea, ¿qué fue lo que originó esta hambre de poder desarrollarla como tal? ¿Y qué tan fácil o complicado ha sido? Porque para uno es simplemente, quiero aprender inglés, ¿no? Y no se pone a pensar realmente qué tanto trabajo hay detrás. Y ahorita durante la charla que ya dijo, pues fui a Harvard, fui a la Metropolitan, fui a Cambridge, fui a Sorbonne en París. O sea, realmente ya he caminado por muchas instituciones, platicado con docentes, especialistas, lingüistas. Y pues dijo, o sea, es que aquí hay un área de oportunidad. O sea, nos enseñan una manera que tenga la más viable o incluso la más amigable, porque hay personas que prefieren de una forma diferente poder aprender el conocimiento. Y usted dijo, ya, tengo 20 años de trayectoria, he pasado por aquí, he pasado por acá, pero ¿cómo ha sido la experiencia de desarrollar toda esta metodología y qué tan complejo ha sido? En lo personal, me encontraba muy desanimada por tanto intento fallido y devastada por no lograr la meta como muchos de los que nos están siguiendo en esta valiosa transmisión. Y bueno, pues, como soy muy analítica y me gusta saber el porqué de las cosas, para no perderte cuando te vienen cosas, evidentemente, siempre va a haber una palabra nueva. Yo sé dónde acudé, a los diccionarios. Y ahí está todo. Incluso la pronunciación, los significados. Si no sabemos, por ejemplo, qué es un sustantivo, un adjetivo, pues, evidentemente, va a ser esto un caos. Por ejemplo, fine, que es un adjetivo, pero también es un sustantivo. Fine, de bien, pero fine, de multa, hay que saber identificar. Es muy sencillo, es más sencillo de lo que uno se imagina, el idioma inglés. Claro, después de haber sido, haber trabajado con AINCO, ¿no? Esta arduinvestigación ya se les da a manos llenas. No se escatima en esta institución, no se escatima ni la enseñanza, el conocimiento, ni la tecnología, ni nada para que logren el objetivo. Es por eso se garantiza. Y, bueno, nuestra gran misión es, gracias a esta misión, pues, hoy en día estamos ayudando a muchas personas con el idioma inglés a superarse en las áreas laborales, económicas, personales y en todo lo que nos compete, ¿no? Ahora, algo muy importante. Este crecimiento, el crecimiento de aprender un idioma, y sobre todo en estas áreas, te beneficia a ti como primera instancia, a tu familia y a la sociedad. Y, por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en ese tema. No podemos dejar a un lado o vivir de una manera financieramente en la misma posición por la carencia del idioma inglés. Siempre hay que aspirar a saber más. Y eso te empodera. Incluso cuando aprendes un idioma, te fortaleces porque dices, ¡guau, lo logré! Y de entonces te empiezas a poner más metas y más metas, y vas creciendo de una manera natural y muy amigable. Tenemos que aprenderlo, tenemos que dominarlo, tenemos que quitarnos el miedo de realmente empezar este camino bello, porque realmente hay que verlo como es. Es algo gratificante el poder decir, ya sé inglés, ya puedo hablar con cualquier persona que sea hablante de lo que viene siendo el idioma inglés. Y son gratificaciones que, como bien lo menciona, a nivel personal, a nivel profesional, ya ni se diga, muchas empresas, estando nosotros aquí en la ciudad de Tijuana, lo vemos más fácil el que te pidan como requisito para contratación el dominio del idioma inglés. Pero más hacia el centro del país, pues es más, hasta cierto punto, gratificante, porque muy pocas personas tienen la facilidad de poder hacer, veo, ya la línea no vamos a decirla, ¿no? Pero cruzar aquí a Estados Unidos y poder entablar una conversación con cualquier persona que estemos, en este caso, por placer, por trabajo, tengas esa facilidad de comunicación. Voy a decir algo importante, ya lo mencionamos hace ratito, pero aprovechen la masterclass. Entrando a la página verónicainglesyfrances.com, está la opción de ver una clase muestra, un demo, si lo quiere ver así, en el cual va a ver la metodología en acción, 100%. La parte de la tecnología, usted puede entrar desde cualquier computadora, bueno, digamos no computadora, cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, tablet, bueno, celular, una computadora de escritorio, una laptop, lo que tenga a su alcance, que tenga la capacidad de conectarse a internet, aproveche y pueda ver esta masterclass. No se va a arrepentir, realmente es una, digamos, forma de que lleva la experiencia y aún así, los datos de contacto que mencionamos hace rato, que igual voy a repetir, el ADA es 33, siquiera suena llamada telefónica y el número es 26464671. La maestra radica en Guadalajara, la dirección es Manuel López Cotilla, 1223 en la colonia americana, interior B401. Pero sí, realmente es de estas personas que ahorita que vivimos la parte de la pandemia, que ya no hicimos una idea, un estilo de vida, de estar conectados la mayor parte del tiempo, incluso hacer trabajo remoto o estudiar con la parte de la universidad, pues hay que aprovechar estas oportunidades. Igual es a través de la misma página de veronicainglesfrances.com para que pueda, en este caso, pedir información en redes sociales, no lo mencionamos, pero igual lo puede encontrar en Facebook y en Instagram de la misma manera que su página web, veronicainglesyfrances. ¿Tiene dudas? Ya sabe, aquí está por escrito, a través de un contrato, se le da plena certeza que lo que va a aprender, lo va a aprender bien. Son más de 20 años de experiencia la maestra veronica en lo que viene siendo el desarrollo de una metodología única, que tomó como base, obviamente, lo que muchas universidades de prestigio a nivel internacional han desarrollado y han tratado de pasar a las siguientes generaciones. Aquí es un trabajo pulidito que hasta cierto punto, digamos, ahorita ya tenemos el resultado final. Lo único que falta es que usted decida aprender un nuevo idioma. Maestra. Solo para terminar, muchas gracias. Cabe mencionar que con nuestro sistema de enseñanza aprendemos a ser personas objetivas y de resultados, no solo del idioma inglés. No desesperarse que todo tiene un tiempo para gestarse. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Antes de despedirnos y no dijimos nada y no quiero irme con la oportunidad de poder preguntar, ¿alguna promoción, algo para las personas que estén viendo este video? Claro que sí, con mucho gusto. Los que se inscriben en el curso de pronunciación tienen de cortesía mi libro de mi autoría, el libro que tiene las raíces y el orden del lenguaje. Además, hay facilidades de pago y también se pueden ver en el sitio web. Y bueno, además de eso, es infinito lo que tengo para darles a nivel clase. Y eso es un costo invaluable. Esto no lo mencionamos y puede ser muy importante para las personas. ¿Cómo es? ¿Qué horarios? ¿Qué días? ¿Cómo se imparte la clase, ya sea presencial o a través de videoconferencia, videollamada? ¿Cómo funciona la metodología? Las clases son impartidas. Los que pueden tomar las clases entre semana es de lunes a jueves. Son dos horas diarias. Y las personas que desean estudiar, los fines de semana son sábado y domingo se estudia, el otro fin de semana se descansa y así sucesivamente se trabaja un fin de semana sí y el otro no. Y los horarios están dentro de la página y van a variar por la cuestión del cambio de horario. Sin embargo, se puede abrir cursos de acuerdo a la demanda de frontera. Con mucho gusto. Muy bien. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. La maestra Verónica estuvo con nosotros de lo que viene siendo veronicainglesyfrances.com una metodología de más de 20 años que hoy en día ya cuenta incluso con un contrato para que vea que realmente ponga la metodología en funcionamiento de lo que viene siendo el aprendizaje del idioma inglés. Y como ya lo mencionó la maestra, que yo igual lo voy a recalcar, es una manera diferente. Una manera única, desarrollada íntegramente por la maestra Verónica, que ya mencionó también tiene sus libros publicados que se basan en lo que viene siendo el idioma de la lengua inglesa. Aprovechelo. Si realmente quiere aprender un nuevo idioma y expandir sus fronteras desde cualquier perspectiva, es una excelente oportunidad. Muchas gracias, maestra. Excelente práctica para las personas que tengan la necesidad o el gusto personal de aprender el segundo idioma, en este caso el inglés. No pierda esta oportunidad. Ya los números telefónicos mencionamos. Igual lo repetimos, no hay ningún problema. La Lada 33, número 26464671. Su página web, verónicainglesyfrances.com. En redes sociales, Facebook e Instagram, igual, verónicainglesyfrances. No me queda más que agradecer que nos haya visitado, que nos haya platicado de esta metodología. Y para todas ustedes, personas que estén viendo esta información y necesiten realmente aprender el idioma por la razón que quieran, aprovechen. No se van a arrepentir. Ya dijo la maestra. Tenemos la opción presencial o semipresencial a través de la computadora. Cualquier dispositivo que tenga contacto o se pueda conectar, mejor dicho, a la internet, puede aprender. Y qué mejor inversión que la que se hace en uno mismo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, maestra. Próximamente tenemos más información para ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias.